El gobernador regional Antonio Pulgar convoca la reactivación del Consejo Regional de Juventud Huánuco. Si tienes entre 25 y 29 años y perteneces a una organización juvenil, esta es tu oportunidad. Sé parte del Grupo Impulsor para la reactivación del Consejo Regional de Juventud, Corejo Huánuco. Te invitamos este 24 de marzo a ser parte de la activación de más espacios juveniles. Te esperamos en el auditorio de la Dirección Regional de Educación, desde las 3 de la tarde. ¡Ah! El ingreso es totalmente libre. Organiza Gobierno Regional de Huánuco, Gerencia Regional de Desarrollo Social, en colaboración con la Secretaría Nacional de Juventud y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Sé un joven líder y forma parte del cambio. ¡Te esperamos! Antonio Pulgar, Gobernador Regional de Huánuco.